Vamos a hacer una pechuga de pollo cajún en brocheta sobre pan y con una salsita de yogur espectacular. Y va a quedar muy tierna, gracias a unos trucos que os vamos a dar. ¿Decimos los ingredientes? Es muy sencillo, ¿eh? En un momentico. Mirad, tenemos por aquí una pechuga de pollo campero. Una auténtica maravilla. En realidad es media pechuga para un carnicero, para el resto de la humanidad es una pechuga. Porque el carnicero le llama esto media y cuando van unidas las dos dice una pechuga. Así que lo sepáis. Pero bueno, es un dato que os dejo ahí. Y luego tenemos aquí una buena cucharada sopera de mezclas de especias cajún. Que bueno, más o menos tiene unos ingredientes bastante fijos, pero depende de la cantidad vais a ver que algunas veces es más rojo y otras más oscuro. Cuatro cucharadas de un buen yogur artesano. Un pan de cristal con semillas que va a estar tremendo para hacer de base y también de bocadillo. Porque al final la brocheta se convertirá en un bocadillo. Y luego por aquí cacahuetes garrapiñados. Un escándalo. Y por aquí más yogur para hacer una salsa de yogur. Ya veréis. O sea, aquí vamos a tener yogur por todos los lados. Pero funciona muy bien. Muy bien. Lo primero de todo. Vamos a enseñaros cómo hacer una marinada y además vamos a conseguir con ello que la pechuga quede más tierna. ¿Habéis oído eso? Bueno, habréis oído, lo habréis visto. Las madres, ¿qué hacen para que las pechugas queden más tiernas? Bueno, pues las ponen en leche. ¿Por qué? ¿Sucede que queda más tierna? Bueno, pues porque por las propiedades de la leche, por sus proteínas y por sus aminoácidos, tienen componentes que hacen que la carne se enternezca. También funciona la clara de huevo. Ojo, para hacer que la carne quede más tierna. Pues bien, el yogur funciona exactamente igual que la leche. Hace que la carne quede más tierna. Y encima para envolver daditos de carne, pues siempre, como tiene esa textura espesa, va mejor. Así que ya lo sabéis. La mezcla de especias cajún. Los cajunes son un pueblo, bueno, ya sabéis, de origen canadiense y que se establecieron en Luisiana. Y de allí se fueron a Cadanada. La mezcla de especias cajún, más o menos, la mezcla canónica, tiene pimienta negra, paprika, si puede ser pimentón ahumado de la vera, ya que le tenemos nosotros, pues mucho mejor. Suele llevar alguna cayena, pero no es una mezcla picante. Orégano, tomillo y en ocasiones lleva también comino. Bueno, esa es la mezcla, la podéis hacer vosotros en casa si tenéis todas estas especias que os he dicho. Así que vamos a poner por aquí la cucharadita de cajún. Y por cierto, se me han olvidado dos especias importantes, ajo seco y cebolla seca. También importante que le dan un sabor muy particular. Mezclamos todo esto, le ponemos un buen pellizco de sal, le voy a poner un toque extra de pimienta negra, me lo pide bastante el cuerpo. Ahí lo tenemos y meneamos. Muy bien. También, una cosa que no se suele hacer en las marinadas es ponerle aceite de oliva virgen extra, pero insisto, si estás aquí en Aragón, pues un aceite de oliva virgen extra aragones habrá que ponerle a nuestra marinada. Y aquí tenemos un método súper sencillo para dar sabor a la carne y para hacer que esté más tierna. Si son contramuslos de pollo, pues bueno, tierna va a estar en cualquier caso. Pero cuando es una pechuga que tiende a quedarse cota, la historia cambia, es un buen truco. Muy bien, cogemos la pechuga, vamos a diseccionarla, amigos. Tenemos por aquí la parte de los enchufados. Antes era para el patriarca, por suerte eso pasó a la historia y ahora es para, pues a ver, una vez para uno y otro para otro. Yo se la suelo dejar al pequeño de la casa, pero si no, pues unos días para la chiga y otros días para la madre. El caso es que esto es el solomillo de la pechuga, esto es la parte más tiernecita. La cocina es vuelta y vuelta, que se quede bien hecha por dentro, que sigue siendo pollo y se deshace en la boca. Oh, y de hecho ya se me está haciendo la boca agua pensando en ella. La vamos a cortar en tres y la vamos a ir introduciendo. Y luego para cortar la pechuga en dados, cortamos tiras gruesas, tal que así. Si queda alguna parte un poquito más gorda, pues mirad, hacemos esto, cogemos y la cortamos solo hasta la parte donde se empieza a estrechar. Y a partir de aquí sacamos dados más o menos del mismo tamaño que hemos hecho los otros. Que se noten, si son muy pequeños, es que casi que va a desaparecer entre la brocheta. No vamos a poder ni pincharla, ¿vale? Entonces, cuando haces una brocheta, para mi gusto tiene que ser de dados gruesos. Ahí está. Vamos cortando. Y ahí lo tenemos. Perfecto. Y ahora, masajeamos esto bien, o mejor dicho, lo revolvemos con la cuchara y vamos a dejar que se marine. Tiempo mínimo imprescindible para que se ponga un poquito más tierna y coja sabor. Dos horas. Ahora, si te acuerdas de hacer esto el día de antes, puedes tenerlo 24 horas, sería perfecto, o incluso 48. A partir de ahí ya interesa consumirlo, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a conservar? Pues con papel film y en el frigo. Mínimo dos horas. Si son 24, mucho mejor. ¡Vamos allá! Tenemos aquí, después de haber marinado 24 horitas, una pechuga. Fijaos cómo chupa yogur y eso significa que hay yogur dentro de la pechuga y que está mucho más tierna. Es muy difícil que una pechuga de estas te quede secota, aunque la dejes muy bien hecha. Vale, ahora, tenemos dos panecillos, la tapa y la parte de arriba no importa. No sé si habéis comido pinchos morunos hace mucho, que se pusieron muy de moda en Zaragoza y ahora ya están un poco más en desuso, pero están muy buenos. Da mucho juego y a mí me gusta especialmente comerlos tal que así. Bueno, pinchos morunos o cualquier otro tipo de brocheta. Te ponen panecito, tú la pones encima, el pan caliente, el aceite de la brocheta cayendo sobre el pan y entonces desensartas la brocheta y rasca. O a la vez, incluso, como un fakir, lo haremos la prueba, claro que sí. Vamos a ponerle un poco de emoción a la pera limonera. El caso es que a un fuego medio vamos a poner abundante aceite de oliva y vamos a tostar en el grill, aquí está, estas rebanaditas maravillosas de pan de semillas. Ya sé que hay una tapa y que unos tienen más semillas que otros, no pasa nada. Aquí se aprovecha todo. Y por otra parte tenemos sartén calentando a fuego medio, ¿vale? Luego lo subimos. Vamos a hacer brochetas. ¡Tralara! ¡Qué bonita canción infantil! Lo que vamos a hacer es ensartar brochetas y hay una norma no escrita de la brocheta y es que tiene que pesar. No hay nada más triste que una brocheta así. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Me queréis explicar qué es esto? Que en algunos sitios te lo ponen. Me parece una cosa indignante. Si queréis incluso le ponéis a poner verduricas por encima. Pero una brocheta tiene que ser de ración. O sea, lo mismo que metas en un bocadillo tiene que estar en una brocheta. A menos que te la estén cobrando muy barata. Y aunque sea poco. Pon la carne juntita, bien prieta, una a otra. Porque esa es la manera en que va a quedar jugosona, jugosona. De otra forma la carne va a quedar súper seca. Muy bien. Tenemos esto. Tapadera, agujeros, porque la humedad del yogur va a hacer que salte un poquito. Aceite de oliva virgen extra. Y vamos poniendo por acá. Venga. Crepitando. Y además cuando se va tostando el yogurcito, carameliza, queda ahí un churrusque muy hermoso. Venga, vamos a hacer otra brochetica más. Y volvemos con la salsa de yogur y emplatando. Ahora mismo estoy muy nervioso. Me flipan las brochetas. Me flipa el pollo cajún. Es que lo tiene todo este plato. Bueno, he hecho este inventico. Lo primero, para que no pete, porque había puesto los agujeros. Pero por otra parte también quiero que el pollo se cocine muy bien por dentro. ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar la gran ventaja de la brocheta. Que muchas veces decimos, pero ¿para qué se ponen los trozos en brocheta? ¿Para qué se cocina en brocheta? Bueno, pues por esto precisamente. Porque le das la vuelta a toda la brocheta de golpe, a todos los trocitos y luego ya sacas los trocitos. Es una forma muy cómoda. Los espetos, brochetas o como le queráis llamar. Mola mucho cocinar brochetas. Venga, apagamos los fuegos que lo tenemos todo listo. Vamos con nuestra salsita de yogur. Voy a terminar de meter un poco de yogur en un biberón. Ahí lo tenemos. Y le voy a agregar pimienta negra, como si no hubiese un mañana. Vamos a darle vidilla. Perfecto. Le ponemos también sal. Muy bien. Hacemos una salsita de yogur que ya sabéis que nos encantan. Y le ponemos también aceite de oliva virgen extra. Y me da a mí, que siendo una brocheta cajón, pues me voy a venir para aquí, cojo el picantito y se lo pongo también. Me lo dejo reservado para poner al final un poquito de picante que le va a venir bien. Venga, vamos al lío. Emulsionamos nuestro yogur salado. La salsa maravillosa que se hace en un momento, de verdad. Un biberoncito de estos yogures te apañan muchas cosas. Y vamos al lío. Vamos a coger la brochética más maja, así, la tostada más maja, para que no se nos vaya volando. Ponemos un puntito de nuestra salsa de yogur por acá. Y encima, la tostada de pan. Brocheta por acá. A ver si quema. Sí, bastante. Para que me queme yo. Mira que soy zoquete, ¿eh? Vamos a coger esta que ha quedado súper cookie. ¡Oh! Así, churruscadita en partes. Muy bien. Y ponemos encima. Entonces luego esto, llegas con un tenedor, saca la brochetita y a disfrutar. Perfecto. A continuación, ponemos por aquí la salsita de yogur. Muy bien. Un poquito de picante, si os gusta. A mí me parece que sí que tiene que llevar. Así que cogemos y le ponemos unos toquecicos de picante. Y mira que le va el cacahuete. Agarra piñado a los platos salados y sobre todo así sandungueros, que tengan un poquito de picante. Probadlo. Son los cacahuetes de estos de lata, de los que sacas a las visitas buenas y los guardas a las visitas que te caen mal. Que sacas los rancios cuando te caen mal y sacas estos cuando la visita y dices, esta gente la quiero en casa. Ponemos por aquí un poquito de cacahuetes. Y unos verdecitos. Por el que dirán, por aquí, por allá y por maracuyá. Y ahí lo tenemos. Que vivan los cajunes y sus especias que nos han servido para hacer esta brocheta de pollo cajún con salsa de yogur. Una cosa fina, fina, filipina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!